El delegado de gobierno de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón y la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, Mila Gordillo, han visitado la clínica dental Ávila Bobillo, una de las empresas beneficiarias del programa Innovactiva 6000. El programa se orienta a sufragar los gastos para la puesta en marcha de proyectos empresariales con un tope de 6.000 euros. La clínica está especializada en la atención a los niños. Belizón ha recorrido las instalaciones en compañía de sus odontólogos. Saludos, bienvenidos a ese tiempo de noticias de 8 Chiclana, donde les vamos a dar cuenta de esta y otras noticias que les mostramos a continuación de forma resumida en los titulares. El delegado de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón, visita la clínica dental Ávila Bobillo, una de las empresas beneficiarias del programa Innovactiva 6000. El programa sufraga los gastos para la puesta en marcha de proyectos empresariales con un tope de 6.000 euros. La clínica está especializada en la atención a los niños. El alcalde José María Román y la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, Isabel Montero, firman un convenio de colaboración que incluye una subvención de 10.800 euros para apoyar la labor que realiza esta entidad. La cantidad se destina al mantenimiento de la sede social y a la realización de las actividades previstas por la asociación a lo largo del presente año. José María Román acude a la jornada inaugural de Memorables junto con la delegada municipal de mujer Pepa Vela y la de tercera edad María Ángeles Martínez Rico. El programa, una iniciativa que promueve encuentros con las mujeres portadoras de la memoria de la ciudad, se desarrolla cada martes durante ocho semanas en el Museo de Chiclana. La Junta de Andalucía concede a Chiclana casi 3,6 millones de euros para unos planes de empleo que permitirán contratar entre 300 y 400 personas, divididas por grupos de edad de 18 a 29 años, de 30 a 44 años y de 45 años en adelante. Se trata de la mayor inversión en planes de empleo que Chiclana ha disfrutado hasta el momento. Izquierda Unida quiere que se derogue la declaración de la zona de costa como de gran afluencia turística, una declaración que permite ampliar el horario de apertura de los supermercados. La formación entiende que dicha medida no genera empleo y pide al gobierno local que busque yacimientos económicos que no se limiten al ámbito turístico. El delegado de gobierno de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón, ha visitado la clínica dental Ávila Bobillo, una de las empresas beneficiarias del programa Innova Activa 6.000. Este programa sufraga los gastos para la puesta en marcha de proyectos empresariales con un tope de 6.000 euros. La clínica está especializada en la atención bucal a los niños. El delegado de gobierno de la Junta, Juan Luis Belizón, ha destacado en su visita a la clínica dental Ávila Bobillo, cita en la calle Callejoncillo, los beneficios que supone el programa Innova Activa 6.000, una línea de incentivos a la que pueden optar jóvenes andaluces o residentes en Andalucía, con formación académica universitaria o de ciclo formativo de grado medio o superior, que presenten un proyecto avalado por un informe de viabilidad realizado por la Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende. Pues esos programas facilitan que los jóvenes innovadores, los jóvenes emprendedores como ellos, pues puedan de alguna manera salir adelante en un nuevo recurso, en una nueva opción de futuro, pero también acompañados de la Administración. ¿Qué cosa mejor que la propia Junta Andalucía ofrezca esas ayudas, que en realidad son ayudas para ellos necesarias y para nosotros son ayudas también muy necesarias, porque en definitiva con esto lo que se genera es empleo, el empleo de ellos, el autoempleo, pero en algún momento necesitarán también ampliar y facilitarán el empleo de la mayoría de las personas. Innova Activa 6.000 subvenciona las actuaciones encaminadas a la constitución de las empresas y también aquellas dirigidas a la puesta en funcionamiento de la nueva empresa, tales como la adquisición de equipos informáticos, mobiliario e inmovilizado material e inmaterial, obras de adaptación o mejora de infraestructura o elementos de transporte. Sobre todo es muy importante la ayuda de la Junta Andalucía, todo lo que es facilitarnos los primeros pasos en este gran proyecto y que estamos inmenso, así que toda ayuda de la Junta Andalucía, bienvenida sea y se agradece aquí al delegado que tenemos presente porque sabemos que nunca nos va a faltar la ayuda de la Junta. Belizón ha destacado los frutos que para la creación de empleo supone el programa Innova Activa 6.000 en una labor de feedback de la Junta para con la sociedad civil. El alcalde de Chiclana, José María Román y la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, Isabel Montero, han firmado un convenio de colaboración que incluye una subvención de 10.800 euros para apoyar la labor que realiza esta entidad. La cantidad se destina al mantenimiento de la sede social y a la realización de las actividades previstas por la asociación a lo largo del presente año. La entidad atiende a unas 500 personas. José María Román ha destacado que el objetivo fundamental del Ayuntamiento es la colaboración y el apoyo a las asociaciones que sin ánimo de lucro realizan una labor social en el ámbito de la prevención del cáncer y en el de la superación de los graves problemas de reinserción social que puedan sufrir las personas afectadas por esta enfermedad. El alcalde de Chiclana ha subrayado que la asociación se constituyó desde el inicio de su andadura en un colectivo de autoapoyo organizado que consigue con un trabajo constante servir de referente en la ciudad para todos aquellos afectados por esta enfermedad. Se está haciendo un trabajo, yo creo que cada vez hay un equipo humano más unido, cada vez creo que hay más gente que puede encontrar la asistencia, el abrigo, la protección. Y un poco es lo que tratamos con este convenio que firmamos desde el Ayuntamiento para dar 10.800 euros a la asociación. Lo que estamos es ayudando a la sede, al mantenimiento de la sede, pero vamos, en esencia lo que estamos es un poquito arropando para esa labor de esas personas que se ven con la enfermedad encuentren en el abrigo emocional, psíquico, que supone el que otros que han pasado por la enfermedad les reporta desde la experiencia y lo que es desgratificante a la hora de momentos duros que supone lógicamente el cáncer y la enfermedad. Durante la firma del convenio, el alcalde ha destacado el trabajo tan importante que realiza esta entidad, indicando que cada vez hay más personas que pueden encontrar la asistencia y la protección por parte del grupo de personas que forma parte de la asociación. Desde el Ayuntamiento se resalta la cantidad de eventos que el colectivo realiza durante el año, cuyos beneficios van destinados a la asociación, para ayudar a financiar todas las actividades en pro de los demás. Nosotros llevamos muchos años aquí ya en Chiclana, ya me conocen de todo lo que hacemos. Este dinero es para el local, que es el que lo pagamos con este dinero. Y el mantenimiento, teléfono, agua, luz, todo eso va a pagar con este dinero. Las demás cosas que hacemos, que nos da otro dinero también, es para la psicóloga y fisio. Porque tenemos otro de asuntos sociales, tenemos otro dinero que nos da. Y lo demás, pues lo sacamos nosotros con las cosas que hacemos. Ahora tenemos la marcha del día 16. Ahora hemos tenido un campeonato de golf. Y todas las cosas que vamos sumando, cositas. Ahora tenemos también que nos va a dar deporte, dinero también para, no sé, el día que se junta a todos los niños a las escuelas, ese dinero va a ir para el cáncer infantil. Las escuelas deportivas. Exactamente, que me lo ha dicho el legado, que lo va a destinar este año para eso. Entonces, son muchas mijitas, porque nosotros llevamos prevención, cáncer, enfermo, a los colegios con los niños lleva muchas cosas y todo esto va para lo que va. La presidenta de la AECC ha agradecido al ayuntamiento esta subvención, reseñando que gracias a la misma pueden hacer frente a todos los gastos de la sede e incidiendo en que la cantidad se une a otra ayuda de servicios sociales para los gastos de la psicóloga y la fisioterapeuta y a una nueva por parte de la Delegación de Deportes para el Cáncer Infantil. La entidad atiende actualmente a unas 500 personas. Y el alcalde, José María Román, ha acudido esta mañana a la jornada inaugural de Memorables. El programa, una iniciativa que promueve encuentros con las mujeres portadoras de la memoria de la ciudad, se desarrolla cada martes, durante ocho semanas, en el Museo de Chiclana. Se trata de una actividad sobre la historia, la memoria, la autoestima y el empoderamiento de las mujeres chiclaneras. Memorables es una actividad para recordar, recoger y documentar la memoria de las mujeres del municipio que se adentra en el azaroso camino que han recorrido como parte de una sociedad patriarcal que generalmente las ignoraba y menospreciaba, precisamente en este año 2018, en el que se cumplen 40 años de la transformación del país a la democracia. Es una actividad sobre la historia, la memoria, la autoestima y el empoderamiento de las mujeres mayores de Chiclana, con el objetivo de dejar su testimonio disponible para las generaciones actuales y venideras como parte del Museo de Chiclana y del patrimonio inmaterial de la localidad. Entonces, es verdad que todos estos recuerdos de la Chiclana más antigua son recuerdos que hay que sacar, que hay que archivar, que hay que guardar y que hay que, para poder trasladar. La verdad es que en esto del recuerdo hay un cierto fallo, vamos a decir, que sería el de, como pasa con las estadísticas, en el muestreo, la muestra. Entonces, digo, bueno, a ver qué grupo puede ser este grupo inicial. Es importante que, como conozco, creo que, si no todas, casi todas, es importante que aquí hay, desde personas que tuvieron que emigrar, personas que han sido trabajadoras y empresarias aquí en la localidad, personas de tejido asociativo importantes y amas de caza, de aquí y de allá. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que posiblemente esté Chiclana bastante bien representada, los distintos segmentos. Son memorables las mujeres de Chiclana que pertenecen a generaciones anteriores, madres, abuelas y bisabuelas, y que han vivido acontecimientos inolvidables, ya sean personales, históricos o sociales. El proyecto intenta inculcar el hecho de que es responsabilidad de todos guardar y proteger el patrimonio inmaterial del municipio, en especial la memoria de las mujeres, que ha sido generalmente ignorada, invisibilizada y olvidada. La Junta de Andalucía ha concedido recientemente a Chiclana casi 3,6 millones de euros para unos planes de empleo que permitirán contratar entre 300 y 400 personas, divididas por grupos de edades de 18 a 29 años, de 30 a 44 y de 45 años en adelante. Hablamos de la mayor inversión de planes de empleo que la ciudad ha disfrutado hasta el momento. La Junta de Andalucía ha concedido a Chiclana 3,589,000 euros para planes de empleo en la que constituye la mayor inversión realizada en la historia de la ciudad en este tipo de programas. Así lo ha anunciado el alcalde, José María Román, en una comparecencia ante los medios en la que ha estado acompañado por la portavoz del Gobierno, Cándida Verdier, y el delegado municipal de Fomento, Adrián Sánchez. Román ha subrayado que la concesión fue un compromiso adquirido por la Junta para después del verano, por lo que ha agradecido al vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, el trabajo efectuado para que sea una realidad. Es un programa de fomento del empleo industrial de Medina y de medidas de inserción laboral, con que vamos a tener un plazo de 20 días para presentar las propuestas, que tiene el objetivo de la inserción laboral, que tiene el objetivo de promover la creación de empleo y que, lógicamente, está en el marco de la lucha contra el desempleo. En este caso, además, con contratos hay que explicar que son contratos de jornada completa y que pueden ser contratos que estarán, dependiendo de los casos, que se estudiarán contratos de seis meses y contratos de doce meses. Es decir, que es un programa realmente ambicioso. José María Román espera poder empezar con estas contrataciones el próximo mes de enero, puesto que hay que esperar el plazo de resolución de tres meses estipulado. Teniendo en cuenta la cantidad concedida a Chiclana, se podrá contratar entre 300 y 400 personas a jornada completa, con una duración de entre seis y doce meses. Estas personas recibirán un salario que oscilará entre los 1.300 y los 1.700 euros, dependiendo de la formación y titulación acreditada por cada una. Hay, digamos que, no sé si queda algún área, pero me parece que prácticamente todas. La idea es que tengamos, por un lado, una contratación de distintos técnicos que puedan hacer un papel importante de cara a una situación difícil para todo el ayuntamiento. No hay que olvidarse de que estamos limitados por ley para contratar personal y que eso nos genera muchísimas dificultades, porque desde que llegó la crisis con el gobierno de Rajoy nos bloqueó la posibilidad de contratar de forma altísima y, mientras tanto, se han ido jubilando personas y hay una precariedad en muchos sitios. Entonces, un apartado es técnico y un apartado también es de orden laboral y, por tanto, de labores de mantenimiento. El alcalde de Chiclán ha reseñado que estos casi 3.600.000 euros para planes de empleo vienen a sumarse a los 12,5 millones para la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrada, la propuesta cerrada de la ITI para Santipetri de 5 millones de euros, la propuesta cerrada de la planta de transferencia de 3 millones de euros y otras propuestas de inversión pública que sitúan a la ciudad con una inversión cercana a los 50 millones de euros para los próximos 3 o 4 años. El alcalde ha incidido en el hecho de que hace muchos años que Chiclana no contaba con una inversión de estas dimensiones, subrayando las gestiones efectuadas para conseguirlas. El concejal de Izquierda Unida, Roberto Palmero, quiere que se derogue la declaración de la zona de costa como de gran afluencia turística, una declaración que permite ampliar el horario de apertura de los supermercados. La formación entiende que esta medida no genera empleo y pide al gobierno local que busque yacimientos económicos que no se limiten al ámbito turístico, donde, según Izquierda Unida, los contratos resultan cada vez más precarios. Izquierda Unida considera injustificado el discurso que el equipo de gobierno realiza sobre la temporada turística. Para IU, por detrás de lo que se publicita, existe una realidad laboral precaria a la que hay que poner fin. La formación estima que las empresas han aprovechado la crisis económica para efectuar unos recortes que no han dejado atrás cuando las cifras han mejorado. Izquierda Unida se opone, por otra parte, a la aprobación de la zona de costa como de gran afluencia turística, algo que piensa no genera empleo y perjudica a los pequeños comerciantes. Está claro que nosotros, viendo ya además que estamos en un año electoral que se va a cambiar de ciclo y que seguramente tengamos otro gobierno completamente diferente dentro de un año para el siguiente verano o la siguiente época turística de esta ciudad, está claro que lo que vamos a trabajar es, por supuesto, derogar lo de la gran afluencia turística, que las grandes superficies no puedan abrir los domingos y festivos en verano porque está haciendo competencia a los propios comercios de la localidad y encima está empeorando la calidad de los trabajadores, del trabajo que realizan los trabajadores. Eso para empezar. Y segundo, empezar a trabajar de la mano de los trabajadores y de los chiclaneros de cara a los derechos que tienen que tener a la hora de trabajar en verano en esta ciudad. Porque si ya estamos bastante condenados en esta ciudad a que el Partido Socialista no busque una alternativa laboral que no sea el turismo, si nos vamos a tener que dedicar al turismo, que vayamos todos juntos y todos de la mano a buscar unas condiciones dignas para vivir. Lo que no se puede es trabajar tres meses de manera completamente precaria sin saber si el mes siguiente vas a trabajar, sin vacaciones. Izquierda Unida defiende la necesidad de que el Ayuntamiento actúe como un aliado de los trabajadores en un contexto en el que reseña la precarización aumenta con el paso del tiempo. La formación subraya la necesidad de diversificar la economía local de modo que no dependa del turismo en tan gran medida. El área de fomento del Ayuntamiento de Chiclan ha puesto en marcha un curso de alemán para hostelería, una acción formativa que se desarrollará en el Instituto Europeo Academia de Inglés y contará con 75 horas lectivas entre el 4 de octubre y el 13 de diciembre. La actividad es gratuita para mayores de 18 años y se presenta como prioridad para los chiclaneros. El concejal de fomento, Adrián Sánchez, invita a los chiclaneros y chiclaneras dedicados al sector de la hostelería a apuntarse a este curso, ya que se trata, dice, de una acción formativa que podrá mejorar la atención al cliente extranjero, fundamentalmente alemán, que cada año es mayor en nuestra ciudad. Con este tipo de iniciativas, fomento pretende que los hosteleros y trabajadores del sector mejoren su formación y encuentren más facilidades para acceder a un empleo. Hay mucha gente que aún sigue encontrando dificultades a la hora de acceder al mercado laboral y cuanto más formados estemos, más capacidad tendremos para poder acceder a este nicho de empleabilidad. Además, también viene destinado a aquellas personas que quieren seguir creciendo. Hemos pasado por una fase de creación de empleo en la que, por suerte, los tiempos que corren, estamos rondando los 9.500 desempleados. Cuando pasamos por 15.200, la verdad que creo que hay que hacer referencia a esto y hemos pasado por la creación de empleo, estamos en fase de crecimiento y estabilización y creo que la mejor fórmula para estabilizarnos es a través de la formación. El objetivo del curso es dotar a los alumnos de todos los conocimientos que necesiten para poder comunicarse con fluidez en la lengua germana, ha indicado la representante de Global Formación, quien ha resaltado que el curso será teórico y práctico para que los participantes puedan hacer frente a cualquier situación que se encuentren en el sector hostelero, desde atender a un cliente en la recepción de un hotel o en un restaurante a informar a un turista de las actividades que existen o de los sitios de interés turístico. Dar las gracias a la Delegación de Fomento, especialmente a Adrián Sánchez, por el apoyo y el interés que está poniendo en la formación de desempleados y de los chiclaneros y chiclaneras que necesitan ir formándose para poder optar a un puesto de trabajo de más calidad. El plazo de inscripción se ha abierto hoy y se prolongará hasta el día 21. Las personas interesadas pueden recoger y entregar las solicitudes en la Delegación Municipal de Fomento. La convocatoria está abierta a toda la ciudadanía, aunque tendrán prioridad aquellas personas empadronadas en chiclana y con experiencia en hostelería. El curso comenzará el 4 de octubre y se desarrollará hasta el 13 de diciembre en las instalaciones del Instituto Europeo Academia de Inglés, citas en la calle Ormaza 28. Serán 75 horas lectivas, divididas en 8 horas semanales, llevándose a cabo las clases los martes y jueves de 16.30 a 20.30 horas. Este próximo fin de semana el pabellón polideportivo Ciudad de Chiclana acogerá un campeonato de bailes retro. Se desarrollará el viernes y el sábado a partir de las 8 y media de la tarde y acogerá los campeonatos internacionales de baile retro, tango, salsa, vals y bachata, así como el campeonato nacional de cha-cha-cha en todas las categorías. La Delegada Municipal de Cultura, Pepa Vela, ha destacado que es el tercer año consecutivo en el que la localidad acoge el campeonato de baile retro Ciudad de Chiclana. En el marco de esta iniciativa, el sábado por la mañana tendrá lugar un flash mob en la Plaza de las Bodegas. Desde aquí, como Delegada de Cultura, quiero animar a toda la ciudadanía que se anime, que se acerque, porque merece la pena. Es un espectáculo interesantísimo, muy bello y donde podremos disfrutar de las distintas modalidades de baile, cha-cha-cha, tango. Por su parte, Pepe Álvarez ha agradecido al Ayuntamiento de Chiclana su colaboración en la organización de este campeonato al ceder las magníficas instalaciones del polideportivo Ciudad de Chiclana. Álvarez destaca que la ciudad cuenta con campeones de Europa de baile y enfatiza que una de las novedades de la presente edición será la disputa del Campeonato de España de Caribeño, que consiste en la suma de las disciplinas individuales de salsa, cha-cha-cha y bachata. Porque el año que viene vamos a incrementar también lo que será la modalidad de rock and roll, hip hop, danza urbana, vamos a meter también lindy hop y queremos que el año que viene Chiclana, que esto es una cosa que ya vamos a intentar hacerle aquí como una ciudad muy cercana a La Habana, como decimos siempre, muy latina, queremos celebrar el año que viene, que ya lo pondremos en marcha, un campeonato latino, pero a lo grande, para que de aquí salgan los finalistas que van a ir directamente al Campeonato de España de Fuengirola. Deciros que abrimos las puertas a partir de las ocho, ocho y media empieza el campeonato. Este año tenemos mucha variedad de niños, se ha apuntado mucha gente joven, eso es muy bonito. La recepción a los participantes comenzará el viernes desde las once y media de la mañana con la entrega de dorsales, así como la venta de entradas para asistir al campeonato. El precio de las entradas será de cinco euros por día, ofertándose un abono de ocho euros para los dos días. Además, entregarán 50 entradas para que los mayores de Chiclana puedan disfrutar del campeonato. El teatro moderno de la ciudad acoge mañana la obra de teatro y que le gusta a mi madre. Los beneficios serán para FEMEM. Los asistentes podrán divertirse con la obra escrita y dirigida por Pepa de España y que estará protagonizada por María de la Herrán, Carmen Roja, Paqui Ramírez y la propia Pepa de España. Para ello pueden adquirir sus entradas por un precio simbólico de tres euros que serán donados íntegramente a la Asociación de Familias y Personas con Enfermedad Mental de Chiclana. Las personas interesadas en asistir al evento pueden adquirir sus entradas en óptica La Vega o en la propia sede de AFEMEN, así como a través de los teléfonos 956-40-9143 o 956-33-3068. O bien, una hora antes del espectáculo en las taquillas del Teatro Moderno. Continuamos. El alcalde de Chiclana, José María Román, acompañado de la Delegada Municipal de Urbanismo y Turismo, Ana González, mantendrán un encuentro mañana con los responsables de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar para abordar el Plan Especial de Santipetri y la Ronda Oeste, dos asuntos que actualmente se encuentran paralizados. En este sentido, el regidor chiclanero abordará con los representantes de costas la situación en la que se encuentran ambos proyectos ante la falta de respuestas sobre el Plan Especial de Santipetri necesario para su aprobación inicial en Junta de Gobierno Local, así como tras el informe negativo sobre la Ronda Oeste en el Plan General. Estamos llegando ya a los últimos instantes de este Tiempo de Noticias, pero antes vamos a hacer un repaso de los asuntos más destacados de esta jornada en los titulares. El delegado de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón, visita la Clínica Dental Ávila Bobillo, una de las empresas beneficiarias del programa Innovactiva 6000. El programa sufraga los gastos para la puesta en marcha de proyectos empresariales con un tope de 6.000 euros. La clínica está especializada en la atención a los niños. El alcalde, José María Román, y la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, Isabel Montero, firman un convenio de colaboración que incluye una subvención de 10.800 euros para apoyar la labor que realiza esta entidad. La cantidad se destina al mantenimiento de la sede social y a la realización de las actividades previstas por la asociación a lo largo del presente año. José María Román acude a la jornada inaugural de Memorables, junto con la delegada municipal de Mujer, Pepa Vela, y la de tercera edad, María Ángeles Martínez Rico. El programa, una iniciativa que promueve encuentros con las mujeres portadoras de la memoria de la ciudad, se desarrolla cada martes durante ocho semanas en el Museo de Chiclana. La Junta de Andalucía concede a Chiclana casi 3,6 millones de euros para unos planes de empleo que permitirán contratar entre 300 y 400 personas, divididas por grupos de edad de 18 a 29 años, de 30 a 44 años y de 45 años en adelante. Se trata de la mayor inversión en planes de empleo que Chiclana ha disfrutado hasta el momento. Izquierda Unida quiere que se derogue la declaración de la zona de costa como de gran afluencia turística, una declaración que permite ampliar el horario de apertura de los supermercados. La formación entiende que dicha medida no genera empleo y pide al gobierno local que busque yacimientos económicos que no se limiten al ámbito turístico. Volvemos mañana con más cosas. En una jornada que climatológicamente se moverá entre los 22 y los 33 grados con cielos despejados. Los registros del jueves y el viernes irán ligeramente a la baja. Gracias por elegirnos para mantenerse informados. Hasta mañana. ¡Gracias!